Bajo el lema del Congreso de Puertas Abiertas, se llevan a cabo visitas guiadas para los ciudadanos. En el encuentro participan estudiantes de colegios, universidades, visitantes protocolarios, con el propósito de explicar cuáles son las funciones principales del Poder Legislativo en Colombia. Es importante que los ciudadanos se acerquen a las instituciones democráticas y en especial a la rama legislativa, donde todas las decisiones que se toman en los espacios del Capitolio Nacional afectan o llegan de una manera positiva a nuestras manos a través de la ley que se aprueba en el Congreso de la República. Algunos la llaman la fábrica de las leyes y tienen mucha razón, porque hoy llevamos aprobadas más de 2.400 leyes en el Congreso de la República. Queremos generar en ustedes también, por qué no, un sentido de pertenencia hacia las instituciones democráticas y por qué no también generar una imagen positiva hacia el Congreso de la República. Los visitantes tienen la oportunidad de conocer la historia, arquitectura y arte del Capitolio Nacional. Este espacio es prácticamente la historia de Colombia plasmada en cada rincón de esta importante institución. Es la oportunidad de tener una mirada de todo el proceso democrático y la participación ciudadana en el Congreso de la República. Para mí ha sido muy importante, primero que todo por ser una ciudadana colombiana, siento que es muy importante conocer este lugar, que como tú lo has dicho, la Casa de la Democracia, y también porque he tenido la oportunidad de desenvolver un poco en el ámbito del trámite legislativo, que es demasiado importante porque es cómo se hacen las leyes en Colombia y creo que es un tema de importancia y en lo cual todos debemos participar. Las visitas guiadas se pueden programar a través del correo electrónico visitasguiadascongreso.senado.gov.co o a la línea telefónica 382-2303. ¡Gracias!